como, por ejemplo, Barranquilla, sí es un calor que adormece bastante. Entonces, pese a que estaba nublado, no era un día totalmente soleado, fue realmente ahogante desde el punto de vista del... Estaba 2 a 1 que podría haber cambiado la historia. Y acá están, mira, tenemos alineaciones. Ah, mira, pero qué elegancia. Tafarel, Giorginho, Aldair, Marcio Santos, Branco, Masiño, Mauro Silva, Dunga, Zinho, Bebeto y Romario. Camente a su cargo, hay muchos jugadores de ese cuadro en la formación italiana. Ahí está Pagliuca, Musi, Baresi, Maldini, Benarrío en la defensa. Cuatro en la mitad de la cancha, Berti por la derecha, Dino, Bayo y Albertini por el centro. Donadoni por izquierda, cuarto de final del Mundial. Claro que sí. Bueno, Brasil venía de ganarle 1 a 0 a Suecia en la sensación. Silvato de Sandor Púl ya están dando vida a esta final del campeonato mundial 1994. No solo llegó, llegó al 100% también. Ojo que carga Brasil. A Giorginho. A la carga Brasil. Ahí está Bebeto, Bebeto y el centro que busca Romario. No recordemos de otro genio como fue Sócrates cuando busca Brasil. Y lo tuvo allí, lo tuvo Romario, un cabezazo con enorme libertad. No. Cuando ahora va cargando Romario, quiere conectarse con Bebeto. Bebeto en el área. Bebeto. Es equilibrado, pero hay alguna duda en el fondo. Ojo que buscan los italianos. Mazzaro. Daniele Mazzaro. Casi, casi es para el 1 a 0 de Italia. Toda la potencia de Daniele Mazzaro. Branco y el remate. Branco, directo. Quería sorprender a Pagliuca. El manotazo del meta y el que no llega es Mazzinho. Un blooper de Mazzinho. Estaba muy bien ubicado. Sí, muy bien. Una gran ocasión brasileña. Gran acción de Romario. Insisto, otra vez Brasil. Mazzinho que apila. La tocan atrás para Dunga. Extraordinario. Ahí está precisamente Romario. Le gana Albertini. Romario y el primero Romario. Luchando Varesi. Y ojo con esta carga que pinta bien para Italia. La tiene Roberto Varesi. Llegaba casi como centro atacante. Campeón el año 34, el 38 y el 82. Cuando busca Romario. Solidísimo una vez más Pagliuca. Sí, el mejor hasta ahora lejos de la final. Encontramos un jugador de esta versatilidad. Mira Maldini. Ahí está. Estaba Nicola Berte. Atentísimo Taffarell. Pero pasa. Ordenando la conformación de la barrera. Ya aprobó Branco. Obligando un gran esfuerzo a Pagliuca. Ahí está la zurda de Branco. Branco, Branco, Branco. Pero interrumpe certeramente Algaír. Minuto 46 a este primer tiempo. Primera etapa entonces que culmina. Decreta la finalización Sandor Poole. Cero para Brasil. Cero para Italia, Manuel. Esto naturalmente significa que la prevalencia territorial es stata de nuestros adversarios. Un cuarto de hora seguramente prometente de Italia. Y poi una partida più de contenimento. Qualche dificultad, soprattutto en la fase de ripiegamento Berte. Imagen para Roberto Bayo junto a Daniel Emozaro. Recordemos. Dos cambios. Manuel Ouligados durante la primera etapa. Se lesionó Mussi. En la escuadra zurra ingresó Luigi Apolloni. Porque carga Brasil a través de Bebeto. Era sin duda la base de esta selección italiana. Llegando Brasil. Y en esa final. Cuando va ganando bien de aire Aldair. Insistencia de Nicola Berte. La quiere filtrar para que aparezca Roberto Bayo. Se adelanta Branco. Se va apoyando en ciño. Nuevo centro. Cabezazo. Y el vuelo sensacional de Pagliuca. Otra llegada profunda de Brasil. Vamos a ver. Si había posición lícita o no. En aquel cabezazo de Bebeto. Ante Albertini. Bebeto. Bebeto. Y si le pega el arco. Bebeto. Minutos finales además. Ojo con esta carga. Perdona Manuel. Donadoni. Y Bebeto. Ojo con Romario. Pagliuca. Muy bien. Muy listo. Muy presto el meta italiano. Presencia de Marcio Santos. Hidalgaire. Ciño y la zurda. Viene el centro. Arriba. A Bebeto. Va llegando desde el fondo. El remate. Se le suelta Pagliuca. Se le soltó a Pagliuca. La pelota en el vertical derecho. Bésalo nomás. Gianluca. Era. Era el título del mundo para Brasil. Me parece que el remate. Corrió por cuenta de Mauro Silva. El error. El blooper. Manuel de Patria. Bayo. Barcao mínimo por dos. Aquí podría haber tenido terciera. 27 en línea recta. Viene a la derecha. A lo que pueda ser Italia inofensiva. Porque saben que un gol para los italianos cuesta sacárselo. Bayo. Casi, casi Roberto Bayo. La única que ha tenido. Lo apodaban el divino. El divino Roberto Valesiño. Que no desnivela. Se apoya atrás en Dunga. Centro de Dunga. Que por fin aparece. Bueno y pase para Cafu. Cafu. En su tiempo reglamentario. Este compromiso. Y ahí está exactamente. A los 45 minutos. Sandor Poole termina la finalización. Nos vamos al corte. Nos vamos a la pausa. Ya llega el alargue. La final de la... Final de esta Copa del Mundo 1994. Brasil e Italia. Comenzamos la prórroga. El tiempo extra. Apodía Ciño. Busca Nacafú. Va llegando bien el lateral. El centro. Viene el primero Romario. Impresionante Pagliuca. Impresionante Pagliuca. Ahora sí. La llegada clara, profunda, rotunda de Brasil. Para variar. El desborde de Cafu. El centro de la muerte. Y la conexión por el otro sector. Que no es buena de Bebeto. Y mira. Recupera Demetrio Albertini. Roberto Valle. La derecha. Valle. Aparece también Italia. Tremendo zapatazo de Roberto Valle. Sólido Tafarel. Pupu. Qué bueno el pase para Ciño. Comienza a trabajar y de muy buena manera Pagliuca. Se anima. Llega Brasil. Ya van dos desdoblamientos. Otra vez el centro aéreo. El rechazo. La zurda. Donadoni. El que llega por el medio es Evani. Ahí está Evani. Buen intento. Tiempo de la prórroga. Ahora sí. Ahí está la indicación del húngaro. Púl. Sí. A pesar de que tuvo una ocasión. Un zurdazo allí que obligó a Pagliuca. Me parece que. Sí. Porque además. Más Ciño que podía ser el otro que podía salir. Estaba cumpliendo una buena labor defensiva. Sí. Y nos vamos entonces con los últimos 15 minutos. Segundo tiempo de esta prórroga. De este tiempo extra. Adelanta Cafú. Bebeto. Habilitado. Atención Cafú. Cafú y el centro. Romario. Romario. Era, 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 era. Absolutamente solo. Era el tuyo Bacheño. Una gran acción por la derecha de los brasileños. Me atrevo a decir Manuel. Lo más claro en todo el compromiso. En los cuatro de este segundo tiempo de prórroga. No obstante la pérdida de esta gran ocasión. Me quedo siempre con Romario. Y ojo que los italianos. Buscaban en la réplica. Picaba para variar Nicolás. No lucen mucho. No van al piso nunca. Ojo con Viola. Viola y la zurda. Donadoni. Aparición de Albertini. Bayo. Atención Bayo. Y el primero. Le pega blandito Bayo. Está calambrado. Está exauto. El divino. En una pari perfecta. Por los italianos. Muy bien Bebeto. Otra vez Viola. Siempre Viola. Viola y la zurda. Y ahí está. El gesto de Sandor Pule. El juez ungaro. Culmina. Ha segnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore tra Brasile e Italia. Soluzione che non a tutti piace ma è una soluzione che a questo punto diventa inevitabile. Abbiamo vinto altri titoli mondiali a quei valori morali comunque avevamo fatto ricorso sia con la nazionale di Pozzo sia con la nazionale di Berzot. Oggi più che mai tuttavia vengono fuori questi aspetti alla luce degli... Impressionante l'affluenza di pubblico in gran parte brasiliani ma anche gli italiani si sono fatti sentire dopo l'infortunio e la conseguente operazione con Roberto Baggio in condizioni meno mate. Nella parte finale anche con... Naturalmente andando indietro con la memoria a ripeschiare quelle due vittorie in dieci uomini contro la Norvegia e contro la Nigeria. ...della California il suo capo con pochi capelli mentre questo è l'arbitro trofeo. E' per buscare a un nuovo campeone del mondo, sarà Brasil per la quarta volta, sarà Italia per la quarta volta. Un remate di Massaro in una combinazione nel primo tempo. Si? Si. Tenia su mejor ricordo. Questa finale non la aveva del 94 e senti che quando entrò Viola dì volta il partito e che non lo podían parar. Vareci. Il gigante capitano italiano, Vareci, la direzione, Vareci! Y pelota en órbita, se equivoca un Vareci che stava calambrato, che stava exauto. Peloque 1 a 0, a propósito de centrales, tambien jugò molto bene Marcio Santos. La derecha lo Marcio Santos, Pagliuta, impresionante il meta. Seguro, Demetri Albertini, il volante del Milan. Efecutante con pierna derecha, Albertini! GOOOOOOOL! Jugador de este campeonato mundial. Romario y el duelo con Pagliuta. Romario, la derecha. Romario! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Se perfila para la izquierda, Evani la zurda, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Italiano, Alverigua, Evani, Alic. De pool, toma distancia, Branco, Branco y la zurda, Branco! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Massaro y la derecha. Massaro, Massaro, oh! Tafarel, Tafarel que intuye, Tafarel que ataja. Lleva la jineta que milita en Alemania, en el Stuttgart. Ahí está Dunga, Dunga y la derecha, Dunga! GOOOOOOOL! De Brasil! Los goles brasileños con la corbata del tío Sam. Está obligado a convertirlo. Es Brasil campeón del mundo, el divino Roberto Bayo! Se lo pierde, se lo pierde, se lo pierde. Brasil es campeón del mundo, el error del divino. Brasil es campeón del mundo por cuarta vez en su historia. El 58, el 62, el 70 y ahora en 1994. Se estremece la tierra de los Estados Unidos. Porque quizás si los que mejor han jugado al fútbol a lo largo de toda su historia festejan en su tierra. Brasil, los dioses de Ébano. Que también recordemos fue técnico de la selección brasileña bastantes años después de producirse esto. La copa arriba. Brasil entonces tiene el signo que lo acredita como titra campeón del mundo en las manos de Dunga, en las manos de Romario, de Branco.